hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos de enhorabuena porque presentamos un negocio que ha nacido prácticamente hace nada hace días y se trata de free shiba in o si una fauce nueva de shiba y además buenas noticias también pertenece a la familia pues de fricardano free name es decir una página que está relacionada con un grupo de negocios fiables que están pagando y que tienen funcionalidades bastante interesantes bueno pues free shiba nace básicamente para darnos la oportunidad de oro de conseguir shiba inu gratis cada 60 minutos vamos a obtener unidades de shiba aprovechar ahora que la moneda está en un valor muy bajo me refiero abajo a que tiene está muy inferior a un céntimo y si la moneda pegase el rebote hacia arriba tener en cuenta que esas páginas harían que nos pagasen menor cantidad fijaros lo que ha pasado con que pasó en su día con dogecoin que conseguíamos unidades de forma sencilla y ahora nos pagan porciones de dogecoin con lo cual hay que aprovechar ahora que es el momento de obtener esta criptomoneda le doy una valoración de 5 de 5 a nacida este mismo año 2021 acepta a todos los países el mínimo de retiro es un millón de shiba inu pero un nivel de referidos y obtenemos el 50% de lo que reclaman nuestros referidos los monederos pues es el de shiba por ejemplo tenemos coinbase donde podemos añadir la dirección de coinbase de shiba inu y retirar a pues esa monotamente servirá cualquier otro monedero de shiba de cualquier otro lugar que tuvieses una cuenta con esta moneda tiene free roles y tareas pagadas vamos a la sección de la página esto es free shiba si conocéis el resto de páginas de esta misma familia sabéis que es igual exactamente igual todas son iguales tenemos un rol una faute donde reclamamos dependiendo de la cantidad nos van a pagar un valor o mayor o menor a día de hoy cuando estoy haciendo el vídeo pagan de esta ser la mayor la mayor un resultado que no ha salido la mayoría de las veces pero si tenemos suerte nos van a dar una cantidad más alta podéis ver que viene el valor en en dólares y en la criptomonedas que en este caso es shiba si nosotros estamos aquí este botón de girar nos da un resultado en este caso nos da un 7300 hemos obtenido 8 8 con 42 shibas que se van aquí directamente a nuestro balance y luego hay un apartado que son los free roles que lo podemos hacer de dos formas distintas una a través del código de twitter nos pulsaríamos aquí en el botón de twitter se nos abre digamos la cuenta de twitter de free criptos que es los administradores los que llevan todas estas fauces y buscamos el primer tweet que tenga esto free role promo code lo que queréis es copiarlo os vendéis aquí a código promocional le dais botón derecho pegar le dais a vamos y como esto ya utilice porque este código utilice me dice que ya ha utilizado pero si no lo habéis utilizado aquí os dice gracias por participar diríamos aquí a ship gratis y aquí se nos volvería a habilitar el botón de reclamar y volveríamos a pedir y volvemos a seguir sumando shiba y no la siguiente opción es aquí en giros gratis nos vamos aquí a giros gratis ahora mismo no está habilitado pero porque es una página nueva y aquí deberían aparecer imagino que lo incorporará porque es una página muy nueva pero deberían de aparecer poco en la siguiente actualización de la página debería de aparecer enlaces donde nosotros pinchamos resolvemos un acortador de tráfico y una vez resuelto ese acortador de tráfico se nos vuelve a habilitar el botón de reclamar y suele haber unos 67 acortadores para poder reclamar 678 veces extra dentro de esta página que más tenemos tenemos ganar más aquí en ganar más son cuatro muertos de ofertas donde nosotros hacemos tareas como pueden ser encuestas u otro tipo de tareas como pueden ser ver anuncios o registrarse en páginas y nos van a pagar tokens esos tokens llegamos aquí a canjear tienen un valor de 500 tokens un dólar y podemos canjear lo por en este caso no pone mínimo pero normalmente en el resto de páginas mínima cantidad para canjear son 100 tokens y aquí nos dice el valor si tenemos 500 tokens aquí pondría 500 tokens un dólar y añadiríamos aquí la dirección canjeamos y ese ese digamos es 500 toquen en este caso si tenéis 500 se canjea por un dólar en el valor de la criptomoneda es decir que se añadirían en si va y no es una forma de incrementar más rápido porque lo que pagan en estas en estas en estas páginas en ordenan estos muros de ofertas es mayor que lo que podemos ganar en un rol en un reclamo normal pueden ser en este caso por ejemplo aquí son encuestas nos dan aquí con esta encuesta si la completamos son 660 toque en 187 150 de decir nosotros con un solo una sola encuesta de ésta ya podríamos intercambiar ese saldo y estaríamos ganando mucho más de golpe tenemos aquí cuatro muros de ofertas y luego tenemos la sección de referidos donde copiamos este link lo copiamos y lo publicitamos en foros páginas y aprovechar ahora porque ahora es el momento de promocionar esta página tiene muy pocos usuarios no sé si aquí aparecen no aparecen no pero si me deslogo en esta página me voy a deslogar fijaros ahora mismo hay sólo 14 mil 229 usuarios registrados y es el momento de aprovechar para digamos promocionarla porque no hay mucha gente a lo mejor no la conoce tanta gente y es muy fácil contenido conseguir referidos cuando una página es muy nueva y además como pertenece a la familia de free cripto sabemos que es un negocio fiable así que aprovechar este momento para recomendar esta página ganar referidos y ganar comisiones de siva espero que os haya ayudado y servido esta información aprovechar faucet como ésta que dan la oportunidad de ganar si va uno gratis porque luego en un futuro podríamos estar arrepintiéndonos de no haber trabajado esta página perdón este en esta manera y no puede dar muchísimas alegrías en el futuro nunca se sabe pero si no lo si no lo haces es una oportunidad que podré estar perdiendo bueno nos despedimos desde aquí desde llena tus bolsillos recordaros que tenéis llena tus bolsillos puntocom donde tenéis guías tutoriales nuevas páginas pruebas de pago noticias y aquí en negocios para tu país tenéis una guía completa para ganar dinero con negocios válidos para tu país simplemente entras buscan la bandera de tu país que podría ser en este caso venezuela pulsas en venezuela y tienes un montón de negocios disponibles pinchas en la página que quieras guía completa vídeo pruebas de pago y puedes ganar dinero sin ningún tipo de restricción espero que os haya ayudado y servido toda esta información nos vamos viendo también el canal de youtube llena tus bolsillos suscríbete para más información más vídeos como éste y darle a la campana para estar notificado cuando publiquemos nuevo contenido nos vamos viendo aquí en tus bolsillos en siguientes vídeos adiós